¿Estáis listos para oír el cuento? ¡Un cuento de Caillou! El cuento de hoy se titula Caillou pasea a un perro. ¡Es el cachorro! Caillou ya conocía a ese perrito tan bonito. ¡Hola, Caillou! Estoy cuidando a este cachorrito otra vez y ha querido visitar a su amigo Caillou. ¿Le gustaría pasearle conmigo? ¡Claro! ¡Yupi! ¿Puedo llevarlo yo? ¡Por supuesto! ¡Mira, abuela! ¡Se ha sentado! Está esperando que le digas que puede cruzar la calle. Dile, adelante cuando pueda cruzarla. ¡Adelante! A Caillou le encantaba que el perrito obedeciera sus órdenes. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Mira que te he traído! ¡Quieres jugar! Tira la pelota y dile, busca. Te la traerá enseguida y ya verás. ¡Busca! ¡Lo ha hecho! ¡Dile, dámela! ¡Dámela! ¡Vaya! ¡Busca! Caillou pasó una tarde estupenda jugando en el parque con aquel perrito blanco. Papá, ¿sabes qué es lo que quiero de verdad, de verdad? ¿Qué es, Caillou? Quiero un perrito blanco. Es muy bonito, ¿verdad? Pero, hijito, ya tenemos un animal en casa. Tenemos a Gilbert. Pero quiero un perro, un perro que pueda sacar a pasear. Cuando tú y Rosy seáis un poco mayores, pensaremos en tener uno. Buenas noches. Buenas noches, papi. Caillou no quería esperar a ser mayor. Quería el perro ya. A la mañana siguiente, cuando Caillou encontró a su perrito de juguete, tuvo una idea. Esta será su correa. ¡Mamá, papá, mirad! ¿Qué es? ¡Una sorpresa! ¡Mirad! ¡Perrito anda! Ahora Caillou tenía un perro suyo que podía pasear todos los días. ¿Qué cuento nos contarás hoy, abuela? ¡Léelo, abuela! El cuento de hoy se llama Caillou vigila a Rosy. Caillou y Rosy se lo estaban pasando muy bien jugando con los juguetes nuevos de Rosy, haciendo sonidos. ¡Vaca! ¡Cua, cua, 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 cua! ¡Patito! ¡Caillou! ¡Rosy! ¡Caillou! Tengo un dolor de cabeza terrible y necesito tumbarme un rato. ¿Puedes hacer de hermano mayor y vigilar que Rosy no haga travesuras? ¡Sí, mamá! ¡Gracias, Caillou! ¿Por qué no dibujáis los animales? Así no haréis tanto ruido y podré descansar mejor. ¡Vale! Caillou sabía que podía vigilar muy bien a Rosy. ¡Ahora vamos a dibujar, Rosy! ¡Yo también! ¡Rosy, no! ¡No, Rosy! ¡Dame eso! ¡No, no! ¡El mío! ¡Quieta! ¡Ay, el de mamá se pondrá furiosa! ¡Caillou! ¿Qué ocurre? Mira qué alboroto. Te pedí que hicieras de hermano mayor y cuidaras a Rosy, no que te pelearas con ella. Caillou pensó que era muy injusto que mamá estuviera furiosa con él. Él se había portado bien. Todo era culpa de Rosy. ¡Mamá, yo intentaba! Rosy, necesitas dormir. ¡Rosy, no! Vuelvo enseguida, Caillou. ¡No, no quiero ser más el hermano mayor de Rosy! ¡No, no quiero! ¡Oh, Caillou! Cuéntame qué ha sucedido. Quería que dejara de pintar, pero no me hacía caso. No es fácil ser el hermano mayor, ¿verdad? Ahora será mejor que limpie esa pared. Déjame ayudarte. Será estupendo. De pequeña tuve que cuidar a mi prima bella porque sus padres iban a una fiesta. ¿Y sabes lo que hizo? Vació un tubo entero de pasta de dientes y se lo echó todo por encima. ¡Qué traviesilla! Y me costó controlarla igual que tú hoy. ¡Buen trabajo, Caillou! ¡Caillou! ¡Vaca! Caillou, cariño, estás creciendo mucho y eres el hermano mayor más maravilloso del mundo. ¡Caillou! ¡Hola, Caillou! Parece que solo estaremos nosotros dos para el cuento. ¡Sorpresa! ¡Oh, bien! No voy a estar sola después de todo. El cuento de hoy se llama Caillou se pone enfermo. Caillou no se encontraba bien esa mañana. Su frente ardía. Creo que tienes un poco de fiebre. Te traeré algo que te aliviará. Mientras tanto, duerme. Al poco rato, Caillou pensó que no era divertido estar en la cama. ¡Ah! Caillou vuelve a la cama. No quiero estar en la cama, mami. Toma, esto te hará sentir mejor. Al día siguiente, algo extraño había sucedido. ¡Hola! ¿Te sientes mejor? ¡Mira! Eso parece la varicela. ¿La varicela? Me temo que tendrás que volver a la cama, jovencito. Y sobre todo, no debes rascarte. ¿Por qué? ¿Por qué esos granos se harían más grandes, cariño? No te rasques, Caillou. El baño está listo. No estarás enfermo mucho tiempo, ya verás. Lo más difícil para Caillou era recordar que no debía rascarse los granos. ¿Estás rascándote otra vez? Solo un poquito. ¿Qué es eso? Una cosita. Déjame tu dinosaurio un momento. Se parece a mí. Yo también quiero hacerlo. Cuando Caillou y su mamá terminaron de cubrir al dinosaurio con puntitos, parecía que éste tuviera la varicela. A Caillou no le gustaba estar todo el día en casa. Quería salir al jardín a jugar con Rosy. Mira, mamá, muchos de los granitos se han ido. Puedo salir a jugar. Todavía no, cielo. ¿Estás listo para el baño? Vale. ¿Puede bañarse conmigo el dinosaurio? Puede mirarte, pero no meterse en el agua contigo. Caillou creía que los granos no se irían nunca. Pero una mañana casi habían desaparecido. ¡Hola, Caillou! ¡Eh! El dinosaurio ha perdido muchos granos. Igual que yo. ¿De veras? Déjame ver. ¡Adiós! Caillou fue a decirle a Rosy que ya podían jugar en el jardín. ¡Hola, Rosy! ¡Mira! ¡Ya no tengo granos! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Qué ocurre? ¡Rosy tiene la varicela! Tienes razón. Tendrás que bañarte muchas veces y se te irán todos los granos, como el dinosaurio. ¡Bien! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! Íbamos a contar un cuento de Caillou. Veamos de qué trata. El cuento de hoy se llama A Caillou le llaman por teléfono. ¡Mamá! Sí, creo que podré estar, pero tengo que consultar mi agenda. Ajá. ¡Mamá, Rosy ha hecho una travesura! Caillou, estoy hablando por teléfono. Me estás interrumpiendo. Tendrás que esperar. A Caillou le parecía que su mamá no tenía tiempo para él, porque llevaba toda la mañana hablando por teléfono. De acuerdo. Sí, por favor, llámeme. Estaré esperando su llamada. A ver, ¿qué querías decirme, cariño? Rosy ha roto un libro. ¡Tienes que venir a verlo, mami! Un momento, Caillou. ¿Diga? Sí, estaba esperando su llamada. Un segundo. Estoy muy, muy ocupada, cielo. ¿Por qué no vas a jugar? Luego estaré por ti, ¿de acuerdo? ¡Mira mi dibujo, mamá! Está bien, eso está bien. Adiós. Hola, cariño. Veamos. Lo siento, Caillou. Estoy muy ocupada con el teléfono esta mañana, pero pronto terminaré. Caillou quería hablar con su madre, así que decidió llamarla. ¡Mamá, te he llamado y el teléfono ha sonado! ¿Por qué no lo coges tú esta vez? ¡Hola, soy yo, Caillou! A Caillou le encantaba contestar al teléfono. Le hacía sentirse mayor. Es la abuela, mamá, es la abuela. Pregúntale cómo está. ¡Hola, abuela! ¿Cómo estás? Estoy bien, Caillou. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Te llamaba para preguntarte si querías venir a verme esta tarde. ¡Guau, sí! Pasad, hijos. ¿Te acuerdas del cachorro de mi amiga, Caillou? ¡Sí, abuela! ¿Por qué no jugáis con el perrito mientras la abuela y yo hablamos un rato? ¡Abuela, mira el perro que está saltando! No corra, Rosy. Se pone demasiado nervioso. Camina tranquila. ¡Sí, abuela! ¡Oh, oh! Lo siento, no puedo hablar en este momento. Ya te llamaré dentro de un rato. Este cachorrillo hace esto cada vez que suena el teléfono. ¿Por qué? No sé. Tiene que me olvide de él cuando estoy hablando por teléfono. Eso me recuerda a un cachorrillo que yo conozco. ¿De qué os reís, hijos? De una anécdota. Pero dejaré que Caillou te la cuente. Es una historia muy divertida, abuelita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!